¡Ey! Muy buenitos aquí, soy Cominando Sego Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty, en este caso Infinite Warfare de fondo De nuevo, justamente ayer subí vídeo de multijugador Del Infinite Warfare, porque tenemos la serie de Nostalgia Cods, y nos tocaba Infinite Warfare Hoy toca World War 2, pero Os hago este vídeo porque el día de ayer Surgió una información bastante interesante Y de hecho yo he estado investigando un poco más Y he encontrado alguna que otra cosa interesante Y es que, al parecer, no se había dicho Absolutamente nada de manera oficial, ni se ha dicho Todavía, pero ya sabéis que La campaña, pues, del Modern Warfare 2 Se pudo jugar desde el día 20 Entonces, bueno, yo ya la subí al canal La tenéis completa, y de hecho Justamente antes de ayer me la pasé en realista, ¿no? Pero la cosa es que, también, como visteis El vídeo de ayer, hay una opción para entrar en el multijugador Que ya la han parcheado, y podías ver Todas las armas, crear la clase y todo eso Pero también, aparte de eso, como sabéis En PC, al tener el juego como tal Completo, la gente, los dataminers Pueden meterse los archivos del juego para poder ver Qué es lo que hay en el juego, investigar un poquito, ¿no? De hecho, ya se conoce la lista de Mabas Total Y se conoce alguna que otra cosilla más Pero lo más importante es que Han encontrado archivos e imágenes Incluso un logo referente a Call of Duty Zombies de, en este caso Modern Warfare 2 Entonces, de fondo se ha puesto este gameplay de Infinite Warfare Zombies Porque son los últimos zombies que hizo Infinity War, ya que el siguiente juego que hicieron Fue el Modern Warfare 2019, y ahí no había Zombies, ¿no? Había apareciones especies y tal Pero a mí, la verdad es que, al igual que a mucha gente Me extraña mucho que vayan a meter Zombies como tal De primeras en el En el Call of Duty Modern Warfare 2 De hecho, hay referencia, o sea, literalmente Yo he visto las fotos En plan, son como unos modos de juego Y lo pone Pone que hay un modo de juego que sería Basado en rondas Y otro modo de juego que sería como brote Como en el Cold War, es decir, un mapa grande Y ahí, pues, zombies Seguramente, en caso de que lo hiciesen así Probablemente aprovecharían lo que es el mapa de Almazerra o el mapa que esté de Battle Royale en esa época, ¿no? O sea, sería el mapa de Battle Royale Pero con zombies y misiones Cosa que estaría bastante chula, la verdad Y luego, pues, mapas con rondas y tal Pero, claro, nos ponemos a pensar Y como os digo Ya el modo en Warfare 2 tiene bastantes modos, ¿no? Recordad que tenemos el multijugador Que va a ser bastante completo Tenemos la campaña Tenemos operaciones especiales Tenemos dentro de operaciones especiales también Las raids Tenemos DMZ Y también tenemos Warzone 2.0 Con lo cual, será por modos de juego y contenido Así que, bueno, pues Parece ser que es cierto, ¿vale? Lo de los zombies O sea, parece que es real Ya os digo que yo he visto las fotos y tal Y como os digo, básicamente Incluso he encontrado un logo Que sería, pues, el logo de MW2 Pero con una Z al final Entonces, bueno, pues Lo han tirado todo La persona que ha subido esto a Twitter Bueno, las personas Porque han sido varias Han ido subiéndolo a Twitter Y se lo ha ido tirando a Activision Sabéis que Activision normalmente Cuando tira algo Es porque es cierto Por una reclamación de copyright Porque tiene los derechos Y puede decidir qué hacer con el contenido Con lo cual Pues si ven Que es un spoiler de la hostia Y es una filtración Y no quieren que la gente lo sepa Pues suelen tumbarlo Y siempre suele ser verdad A veces no tiene por qué Pero el 99% de las veces Sí que es real Así que, dicho eso También Una cosa que no se ha dado cuenta la gente Es esto que os voy a poner en pantalla ¿Vale? Y es que en la campaña Hay una misión Que se ve un mapa Un mapa mundi Y en ese mapa mundi Hay anotadas unas cosas ¿Vale? Hay unas coordenadas y tal Entonces, si nos fijamos Y hacemos un poquito más de zoom En esta foto Podemos encontrar que Hay como una especie de símbolo De zombies del Vanguard En la costa de Sudamérica Básicamente Entonces, bastante interesante Porque eso puede significar Algo de vínculo Con los zombies del Vanguard Es algo extraño ¿Vale? Pero me Puede ser un guiño Perfectamente Pero claro Después de que encontre esta información A lo mejor el guiño Se queda como otra cosa Y hacen una especie De continuación De la historia De los zombies Del Call of Duty Vanguard No tengo ni idea Pero sería raro Porque los zombies del Vanguard Lo hace Sledgehammer Y estos zombies Se rumorea fuertemente No tiene por qué Esto es un rumor ¿Vale? No está ni filtrado Es un rumor Que los zombies de este juego Los va a hacer Treyarch Porque ya sabéis Que Treyarch Está haciendo el El nuevo Black Ops Entonces, bueno Pues supongo que harán Sus zombies en su juego Pero ya sabéis Que también Se ha dicho Que el año que viene No va a haber Call of Duty Premium Es decir Nos vamos a quedar dos años Con Modern Warfare 2 Eso quiere decir Que a lo mejor Como contenido extra Para que el juego Siga vivo A lo mejor No te meten los zombies Ahora Es decir Con todo lo que van a meter Evidentemente Pues no tendría mucho sentido Y si no Estaría ya anunciado Ya habrían anunciado los zombies Entonces Hay dos opciones Que sea algún tipo de prueba Que estén haciendo Para el próximo COD Porque al final Tienes que tener en cuenta Que el próximo Call of Duty El de Treyarch El Black Ops Va a tener este motor gráfico O sea No es un resto Que esté en el código fuente Del juego De el Black Ops Cold War Porque están utilizando El mismo motor gráfico No Porque este motor gráfico Es nuevo Entonces Puede ser una prueba De cara al nuevo Black Ops O puede ser Que ya estén probando A meter algunas cosas De zombies y tal En este juego Para que luego Este año que viene Que no va a haber Un Call of Duty de pago Metan un Super DLC Que vaya a traer Aparte de más cosas Los zombies Para que tenga un poco Más de vida el juego Durante el próximo año ¿No? Porque Si ya os digo Que seguramente El nuevo Black Ops Va a tener zombies Pero está la posibilidad De que metan también zombies En el Modern Warfare 2 Que oye Es un modo extra Con lo cual No Nada malo Pero a lo mejor Los ponen de pago Porque Dijeron caro eso Que no va a ser Un Call of Duty premium Es decir No va a ser un Call of Duty De pago lo que haya nuevo Y dijeron que no iba a ser Se que iban a sacar Un Call of Duty Pero que no iba a ser Un Call of Duty En plan como tal Entonces Claro Puede ser esto Puede ser un Mega DLC Del Modern Warfare 2 Que traiga un modo zombie Y aparte de traer Ese modo zombie Que también Traiga más cosas Porque dicen que va a traer Va a traer más armas Etcétera Sería como una ampliación Del juego Tocha Pero probablemente Eso costaría pasta No lo sé O sea Como antiguamente Es decir Ahora mismo Como sabéis Los juegos funcionan Por temporadas Tú compras el juego Y te van dando Pues contenido Armas Skins Y todo eso Luego está el pase de batalla Te lo puedes comprar Pero en general Te van dando cositas gratis Mapas nuevos Si hay zombies Mapas de zombies Pero claro Al pasar ya un año Del juego Y ser tanto contenido Y un modo de juego extra No sé si lo pondrían gratis Pero vamos Que di toda la pinta Que yo apostaría Si tengo que apostar A algo Es que seguramente Lo van a hacer así Van a meter los zombies No ahora Porque no tiene pinta De que lo vayan a meter Si no estaría anunciado Sino que los meterán En un futuro Y probablemente Como contenido extra del juego Y estarán haciendo pruebas O lo que sea O si no lo sacan Pues será como os digo Una prueba de cara Al nuevo Black Ops Pero también Cabe destacar Que ya en su día Recordéis que hubo Una imagen oficial De un concept art De uno de los devs De Infinity War Que estaban desarrollando O pensando En meter zombies En el Modern Warfare Anterior Lo que pasa Que al final No los metieron Y vimos como un dibujo Como había un soldado Que se llevaba como A un zombie En una especie de máquina ¿No? Tenía más aspecto De casi de Advanced Warfare De Exo Zombies O de Infinity Warfare Que del propio Modern Warfare Porque era un zombie Normal Pero con el robot Y tal Parecía como más futurista ¿No? Así que puede que retomen Esa idea Y lo hagan Y digan Bueno Como tenemos esto en reserva De la otra vez Que estuvimos haciéndolo Y al final lo usamos Pues le damos unos retoques Y lo metemos dentro de poco En el juego Ya que como os digo O sea Si te pones a pensarlo Con todo lo que van a meter Ahora mismo Es que no tiene ningún sentido Que metan los zombies Hombre sí Para la gente que le gusten Los zombies sí Pero teniendo en cuenta Que los zombies de Infinity War Los últimos fueron estos Y a la gente No le gustó mucho en general Yo os digo que estos zombies Lo comentamos ahí En el video Nostalgia Cods Me parecen bastante decentes O sea El mapa de Spaceland Está bastante chulo Que este fue De hecho lo que tenéis de fondo Fue cuando fui a probarlo A Los Ángeles Que nos dejaron grabar Y tal el juego Y todo eso Pues es lo que tenéis de fondo El primer gameplay que subí De Spaceland Porque básicamente Lo probé por allí Lo corté un poco Y os lo traje como información ¿No? Y luego el resto de mapas Algunos estaban bien Otros un poco mierda Y como os dije Pues el boss final de Super Easter Egg Está bastante chulo Entonces No estaban nada mal Era un poco raro Porque por ejemplo Como veis aquí Se puede hacer un zombie breakdance No entendíamos mucho La verdad Era como había algunas cosas Que dices tú ¿Por qué se ponen los zombies a bailar? Pero yo que sé O sea Evidentemente yo creo que En el Modern Warfare Serán algo más serios En este juego Los zombies eran como Iban como diferentes momentos De la historia Iban haciendo diferentes cosas Para el Easter Egg y tal Pero claro Los zombies del Modern Warfare Evidentemente no seguirían La historia del Infinite Warfare Serían zombies pues Más serios Con temática moderna Y todo eso ¿No? Que ya os digo Yo no lo descarto O sea Yo no soy un O sea Soy fan de los zombies Pero no soy un tío Que se dedique a crear contenido O que se dedique a A jugar un montón de horas Como hacía años Porque yo por ejemplo El Black Ops 1 Y el God of War Como os dije Jugué mucho a zombies Jugué muchas horas Pero ya actualmente Prefiero darle caña A Warzone o al multijugador Que a los zombies ¿No? Aunque evidentemente Siempre que sale un mapa de zombies Sea cosa sea el juego Suelo hacerme un directo en Twitch Y pues En este caso Subir algún gameplay Hacer el Easter Egg O lo que sea ¿No? Depende un poco del juego Porque los del Vanguard Al final Los únicos mapas decentes Han sido pues El último Que es una copia De uno que habían sacado ya Y el de Sinonuma Los demás son bastante malos Pero por ejemplo En el Cold War Le vi tanta caña a los zombies Que me saqué la materia oscura Que por cierto Para cerrar el vídeo Hablando de filtraciones Y tal Aparte de lo de los zombies Se ha descubierto ya Cual es la nueva materia oscura Del juego Recordéis que ayer Os subí el vídeo Como os he dicho antes En el que enseñaba los camuflajes Las armas y todo eso Y os dije Ahí me han dicho Que hay un camuflaje extra Que no está aquí Porque se filtró hace tiempo Que iba a haber como 4 camuflajes Como os comenté Y solo vimos 3 Y efectivamente Hay un camuflaje extra Que se ha filtrado ya Por código fuente Y que la gente Ha podido acceder a él A través del juego En plan como que se ha metido En el campo de tiro Y la ha podido seleccionar Y es como una especie de Vamos a decir Galaxy del Fortnite Pero sin movimiento Parece O sea como una especie De acero templado Pero más colorido Y ese tiene pinta De ser el camuflaje Tocho de maestría Y lo puse en Twitter Si veo que la gente La apoya mucho y tal El camuflaje mola Lo que pasa es que son muchas armas Pero a lo mejor me lo saco Porque Tiene buena pinta Y como va a servir Para Modern Warfare Bueno para Modern Warfare 2 Y Warzone 2 Pues a lo mejor Lo di una oportunidad Pero bueno que como os digo Los están filtrando un montón de cosas Porque al final Ya tenemos el juego como tal Y la gente de PC Pues lo puede pues Como os digo Meterse en los archivos del juego Y ver un montón de cositas Con lo cual chavales Eso es toda la información Sobre todo los zombies Que opináis Si son más o menos Me gusta Favoritos Suscribísse para más gente Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil